Hola mis amos y bienvenidos al canal ahora te bueno olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno hoy vengo con una mini colección y haul de muñecos de los Simpsons Estos les voy a mostrar unos que ya les he mostrado en un video anterior que vienen siendo estos que como los Vendables Cuando hice mi colección de Vendables de muñecos así que se les doblan sus bracitos así como así Que tengan como un alambrito les mostré estos Pero igual se les voy a mostrar y ahorita les voy a mostrar los que acabo de encontrar Que no todos son Vendables pero bueno algunos si lo son así que bueno vamos a mostrarles esos Vamos a ver un poquito la cámara para poderlos parar porque estos van a ser un poquito más difícil de pararlos Entonces bueno la primera como les digo es esta que viene siendo Marge, Marge Simpson que viene siendo la mamá Bueno es esa Y el siguiente es este que viene siendo lo que es el Bart Simpson Se me cayó Así viene siendo el Bart y bueno también este se le mueven así los brazos, las piernas Entonces si trae así So viene siendo este Es el siguiente Y luego tenemos al perro que no recuerdo el nombre del perro Si se ven el nombre del perro díganme porque la verdad no recuerdo el nombre de él Pero es el perro de los Simpsons Que también lo encontré y se me hace muy padre Este es uno de mis favoritos de hecho Me encanta ese Y también la Lisa Simpson que viene siendo esta Y trae este su cabeza plana y trae este también También es Vendable también se le mueven así los bracitos y así Eso es ese Y esos son los que yo ya tenía Y encontré algo otro Y les voy a estar mostrando No todos son Vendables pero algunos si lo son Y bueno vamos a empezar La primera es esta que viene siendo otra Lisa Y también se le mueven los bracitos como podrán ver Se mueve igual Pero es diferente Yo de hecho cuando la encontré pensé que era de las mismas Pero no Ella es del 2002 Esta es del 1990 Entonces ella de hecho es antigua y esta no Y como podrán ver el pelo lo trae diferente Entonces esta lo trae plano y esta lo trae así como que lo que es en forma de su cabeza Entonces me hizo muy padre haberla encontrado Y vean ella es toda plana esta de acá Y esta trae así como que la forma del vestido Y esta como que más Como que se esmeraron más vaya Entonces bueno Pero las dos están padrísimas Y pues sí Ya tengo las dos Entonces tengo esa Y tengo esta que es la antigua Díganme cuál es su favorita Si la Lisa Nueva De los 2000 O la antigua A mí me encanta la antigua O sea A pesar de que esta es más nueva Y vean Está más completa esta No sé Eso viene siendo esa Y encontré a la bebé Vean Encontramos a la baby Esta también De hecho ni siquiera yo sabía que se le movían los bracitos Sino que estoy como Le vi los agujeros acá atrás Y dije Oh my god También se le mueven los bracitos También es una bendable Y sí Vean También se le mueven Entonces sí Esta es otra que me faltaba en la colección Ahora de hecho solo me falta lo que es el El Bart Porque eso no lo he podido encontrar El Bart Simpson Y ella también es de los 90's 1990 So esta y esta son de la misma colección Estos dos Y estos son todos de la misma colección So estos tres son de la misma colección Y estos de la misma colección Pero sí Vamos a ponerlo por acá Y continuamos Y ahora vamos con lo que es Otros sets que encontré de los Simpsons Que estos no son bendables Pero bueno Encontré la colección Entonces me la traje también Y estos son Me parece que de los 90's también Sí De 1990 Como podrán ver ahí Estos dicen Me dicen en 1990 Entonces el primero es este Que viene siendo Bart Y es una figurita así De los Bart Simpson Y es así como que se fue de No sé Se fueron de campo Supongo Así como que se fueron de campo Está bonito Ahí vean Trae así como que su televisión Su Trae un montón de cosas Trae como que una televisión Su patineta Y su botella de agua Y así Entonces es este Es ese Y la siguiente Es esta que viene siendo La Marge La mamá Y vean Me encanta el detalle Que trae pájaros en la cabeza Está súper chistoso Es como si fuera un nido Y de hecho acá dice Birds Como que dice Pájaros Y trae así como que Como que si Como que si ella fue a ver pájaros Y está tratando de ver pájaros Pero lo que no se ve Es que los pájaros Los trae en la cabeza Se me hizo una figura Súper chistosa esta Porque yo que soy Que me encanta ir birding Yo soy de que me voy a También agarro mis Mis binoculares Y también Yo me voy Me encanta ir al monte A diferentes lugares A ver pájaros Entonces esta figura Es así como que Laurita Como que Bart en Laurita Entonces me encantó Esta figura Se me hizo muy padre Y el siguiente es Este que viene siendo Lo que es el Bart Simpson Y se supone Que anda de pesca Pero atrapó Un calcetín Vean Trae su gorra de pesca Y trae el zapato Y se supone Que se quitó el zapato Y dentro de su zapato Se le metió un zorrillo Entonces está como que Bien chistoso Está como que Como que se fueron de pesca Pero todo salió mal Me encanta Me encanta Eso si es ese Y esta es la otra Y es la Lisa Que también se supone Que se fue de pesca O de De campamento Le digo Usted sabe como que Se fueron de campamento Porque vean Está como que En el zacate Como que está así Como que voy a tocar música Y se le metió un conejo Dentro de su De su trompeta Entonces Está como que Bien chistosa esta figura So todas estas Están así como que De chiste Pero pues sí Me gustan Me gustan mucho Entonces Estas Perdón me voy a la cámara Ah sí Estas ya no son las figuras Que encontré Y bueno Mi favorita Favorita de todas Es definitivamente La bebé Me encanta la bebé Pero me encanta la mamá Me recuerda mucho A mí misma Me recuerda mucho A mí misma Porque les digo Yo si realmente hago eso Que a mucha gente Le parece aburrido Ir a ver pájaros Y así Porque yo no voy de cacería Voy simplemente A ver los pájaros Y a tomarles video A tomarles foto Y así Tengo de hecho En mi facebook Un álbum De lo que es De pájaros Porque me gusta Me llama mucho la atención Entonces no sé Me gusta tomarles fotos En la naturaleza Entonces esa es como que La veo y me veo Pero bueno Mis hermosos Cuídense mucho Los quiero mucho Déjenme saber Cuál fue su figura favorita Y pues Hasta la próxima Díganme si les gustan Los Simpsons Yo fíjense Que lo más chistoso De esto Es que me encantan Las figuras Más no No me gusta el programa Es lo más raro Es que no me gusta El programa de los Simpsons Jamás me ha gustado Desde los momentos Que salió Nunca me ha gustado No me puedo yo Sentar a ver Un programa de los Simpsons O sea De plano no Pero me gustan Las figuras Se me hacen muy chistosas No sé Tal vez si tuviera Otro concepto El programa A mí me encantaría Porque me gustan las figuras Me gustan los personajes Simplemente no me gusta El programa en sí Pero bueno Mis hermosos Los quiero Y hasta la próxima Bye Bye